Según ese centro, la iniciativa tiene como objetivo conectar a los subcoreanos amantes de los viajes a diversos destinos turísticos de sureste asiático en el contexto de las restricciones de movimiento debido a la pandemia de COVID-19. Los primeros cuatro episodios sobre Brunei, Indonesia, Myanmar y Vietnam en la serie Guida de Familiarización con la ASEAN 2021 se divulgaron de 6 a 8 de septiembre. En la introducción a Vietnam, en público conocen los platos tradicionales de la nación indochina, desde las comidas callejeras hasta la cocina imperial de la ciudad central de Hue. El episodio también hace un recorrido en línea por la antigua ciudad vietnamita de Hue An, la meseta rocosa de Dong Ban, la isla de Phu Quoc, entre otros destinos.